hola qué tal amigos soy edilberto mejía díaz nuevamente aquí con ustedes a través de su canal de youtube invitarles a todos ustedes que se suscriban a mi canal vamos directo con el vídeo abrimos un archivo de excel lo que vamos a aprender en esta oportunidad es generar un cronograma de fechas de tal forma que podamos decir todos los 6 y nos puedan salir los 6 como la fecha que estamos el día de hoy o cualquier fecha pero que te bote mes a mes la misma fecha si estamos 6 el siguiente mes 6 y así sucesivamente y vamos a hacer el siguiente cuadrito año mes día en el año vamos a poner el año que estamos ahora 2020 en el mes estamos el mes 2 no es lo recomendable ponerle con letras sino de acuerdo al número enero 1 febrero 2 marzo 3 y así sucesivamente el día de hoy estamos el 6 estos son los datos que nos va a servir para elaborar nuestro cronograma empezamos aquí en esta parte vamos a hacer la primera fórmula que vamos a utilizar es igual fecha no dice año coma mes coma día de forma que nos devuelve la fecha del 6 de febrero de 2020 y a continuación utilizamos nuestro cronograma vamos a hacerlo de la siguiente fórmula la siguiente fórmula va a ser igual fecha pero aquí en vez de ponerle solamente fecha vamos a utilizar esto fecha mes devuelve el número de serie de la fecha que es el número indicado de meses antes o después de una fecha inicial entonces acá tenemos nuestra fecha inicial y lo que vamos a ir incrementando simplemente va a ser un mes fecha inicial aquí está el número de meses que vamos a incrementar 1 elegimos nuestro formato de fecha ahí está el 6 del 3 de 2020 arrastramos nuestra fórmula y como puedes visualizar el 6 de marzo 6 de abril 6 de junio de mayo 6 de junio 6 de julio 6 de agosto y así sucesivamente de tal forma que todos los 6 cambiamos la fecha por acá vamos a ponerle un 25 y nos bota todos los 25 por ejemplo para este 2020 en el mes de febrero tenemos 29 días entonces nos va a votar todos los 29 excepto aquí para el 2021 va a tener solamente 28 días ahí está el detalle si cambiamos otro mes por ejemplo el mes 1 todos los 29 porque estamos para el 2020 lo que no es correcto ponerle por ejemplo el día 30 porque el mes de febrero ya no tiene 30 sino que te cambia a otra fecha 30 los demás te ponen fecha 29 entonces por ejemplo queremos la fecha número 1 del 1 2020 y nos bota todo el 1 ahora qué día es el que cae el 1 entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos acá nos vamos a fecha y aquí elegimos fecha larga ajustamos ahí está nos sale el miércoles 1 sábado 1 domingo 1 y así sucesivamente de forma que tú puedas elaborar tu cronograma y puedas tomar tus precauciones no olvides suscribirse a nuestro canal hasta la próxima